Si llora, te damos el voto. Si llora, te damos el voto. Si llora, te damos el voto. Ya tenemos los resultados. O sea, ya sabemos cuál de los dos ganó. Va a ver bobo cuando demos esa noticia. ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Hoy se entregan ya! ¡Los 100 mil pesos! ¡Dejen de peñicar! ¡Que no peñiquen! Me encanta ese dinero y todo. Me siento como así. Como con ganas de comer. ¡Ay! Es una goma. No sé que ella quería. Ay, yo estoy como un mastisto. Agarré como algo sin querer lo de Carlos. ¡Buen intento, baboso! Eh, hoy para que ustedes sepan. Este fue el último momento feliz de ustedes. Ahora todos se van a pelear ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Se explico. Se me pone callo. Oye, cállense. Ya muchas peleas tengo yo en las redes. Es que tú hablas de más. Yo no quiero más peleas. Oye, pónganseme allá todos los que estarán pidiendo entrar a la competencia para allá. Entonces, ustedes tres se me ponen de esta esquina aquí. Ustedes ahora serán los jefes. Ustedes no pueden perder este reto. ¿Por qué? Porque no puedes perder este reto. Ah, porque no podemos perder. Ah, ok. Ya entiendo. Yo pensé como que no podemos perder si no lo sacamos. No puedes perder. Me encanta. O sea, como que... Sí, quisiera como que ganarme este dinerito para mí me va a derrizar para Miami. Ay, Carlos. ¿Qué fue? No. Con esto no. No, con esto no. Se doblaron. Se doblaron. Se doblaron. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes ahora? Dime, dime. Estos tienen beneficios porque todos saben actuar. Ustedes lo que tienen que hacer es darle un discurso a ellos tres de por qué usted debería entrar en la competencia. Ellos, sin ustedes saber por quién votaron, ellos van a votar y el más votado de ustedes entra a la competencia otra vez. Empieza César con el discurso y tienes un minuto máximo para hablar. Pues, miren, en verdad, yo siento que yo sería una buena opción para volver a la competencia. Ustedes saben que a mí me descalificaron por un disparate, que era algo, unos retos que ni siquiera ustedes podían hacer. Yo estoy, ahora mismo, yo estoy... Ok, pero ahora mismo yo estoy teniendo pila de lío económico. Y si yo teniendo capa de contraer a la competencia, tienes que dar un beso. Eso es lo que yo veo en Instagram. No, 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 no. Eso es mentira. Yo tengo pila de lío. Por favor, por favor, de verdad. Oye, por favor, de verdad, de verdad. También yo te voy a dar un beso, pero en la competencia, al final, yo te lo voy a dar. No, ahora no. Ahora no. En el buche yo te puedo con besos. En el buche, en el buche, en el buche. Este es un canal inclusivo. Pero yo hablé de besos. Ey, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. De verdad. Después, después del lío que yo tuve, después del lío que yo tuve con la ex. Tiempo, tiempo. Y la tipa, ¿qué pasó? Por eso, por favor. Por favor, en serio. Bueno, todos los que quieren saber de la tipa, nosotros le hicimos una entrevista antes de la grabación y dijo esto. Estamos aquí de nuevo. Sí, la fui a buscar. Se le dio su vuelta a la chica. Pasaron. ¿Qué? ¿Qué onda? Se le dio su vuelta, pero ya no hay que dar muchos detalles. No hay que dar muchos detalles, pero nada. El mejor con las mujeres. Marito, es que ustedes tienen que entender a las mujeres, señor. A las mujeres, a la mayoría les gusta que les rueguen. Y la mayoría de mujeres te dicen una vaina, pero eso es mentira. Eso es una película para que, oye, para que tú sufras. Tú entiendes, pero es mentira. Hay que tener persistencia en la vida. Y por eso yo estoy aquí, para ganarme esos 100 mil pesos. Por favor, nada más por eso, de verdad. Bien, pero tu discurso se acabó, hermano. Alex, a partir de ahora tienes un minuto. ¿Dónde saben qué? Esta es la tercera vez que estoy aquí. Y es por... Ya tú vas a peinar. No, es por una necesidad. ¿Qué necesidad? Yo estoy pasando por un problema familiar. Y entonces, me gustaría participar para con ese dinero, junto a lo que le voy a dar a ustedes por ser parte de mí. Yo estoy gaseando gris. No, mi vida. Por ser parte de mi... Entonces, tú sabes que tengo que ayudar a mi familia. Entonces, si ustedes me dan el chance, yo divido muy bien. ¿Cuánto tú divides? ¿A un 60? ¿A un 70? No, yo con mil pesos lo hago. Yo con dos mil pesos lo hago. ¡Ah, va, mi vida! ¿Con dos mil de los 100 mil? Si yo gano, yo le doy los 98 a ustedes y yo me quedo con dos mil. O sea, tú lo que quieres es ganar. Sí, yo lo que quieres es ganar. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Empieza tu minuto ya. Muy buenas tardes. Y saludo a todas las personas presentes aquí. Le quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí escuchándome. Escuchándome. ¿Quién invito a Binader? ¿No voy a Binader? Ah, no, no voy a Binader. ¿Y por qué te miro para abajo? Yo lo vi bajando el avión. Yo no tengo nada que ver con eso. Mi minuto, mi minuto. A Binader fue a tirar la pelota pero llevó dos bolas y un bate grande. El soltero de oro, Brian Hilton. Estoy aquí porque... O sea, en el canal. Aquí, en el día de hoy. Ah, porque me dio coger para acá. Estaba ahí comiendo algo ahí en Blue Ball y le dije... No, no, no. Tengo que coger para acá. Si Brian gana esta vaina sin haber venido ninguno de los dos primeros días, hasta yo me voy aquí ya. El que no va a participar. El que no va a ganar. No. Yo llegué porque hubieron participantes que faltaron. Hubieron no existe. Hubo. Hubo. ¿Qué dijo hubieron en televisión dominicana? En YouTube dominicano. En YouTube. En televisión nadie lo ve ya. YouTube. ¡Oh! 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 ¡Atención soberano! No. Entonces, ustedes saben que, como han visto, soy muy sincero. Que me paso, si quieres. Por la mente. Y yo siempre seré sincero con ustedes y le dividiré el dinero. ¿El segundo, Juan? ¿Cuándo? Dividiré. Dividiré. ¡Ay, amor! ¡Dividiré! El Ministerio te está esperando, coge para allá. ¿Qué militario? El Ministerio de Educación para que coja que la haces. Tiene una vaina rara. Viticiario. ¿Cómo por qué te dijo? Viticiario. Kika, venga por aquí. Tienes un minuto a partir de ahora. Saludos. Yo, en verdad, me siento mal. Me siento mal porque realmente quiero entrar de nuevo a la competencia. Porque yo necesito por lo menos la mitad del dinero. Que yo necesito ayudar a mi familia que necesita. ¿Un familia necesita? Sí, dinero. Pero yo te invito a ti por favor. Yo me siento, yo me siento en Masterchef. Yo me siento en Masterchef. Digo, llora, llora. Yo he visto aquí en la discoteca, explotando botellas. ¿Cuánto te doy mi voto? Si te sale una lágrima por mi madre, que te doy mi voto. Si llora, te doy el 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 voto. ¡Te doy una lágrima! Te doy el voto. ¡Te doy el voto! ¡Guau! ¿Cuánto tú divino entre nosotros? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Hasta más de la mitad? Lo que ustedes quieran, me dan. Me da la metación de ustedes. ¡Ale, mira, me ven! ¡Tiempo! 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 Yo estoy llorando, de verdad. ¡Acercame a la cámara! ¡Acercame a la cámara! ¡Ay! ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Cómo tú salen? Tengo esos ojos tan lindos. Y esa pestañota. Dígame. Lo besa, lo besa. ¿Ya te va a cambiar? Gracias a Dios. No, no, hombre. Es verdad. De verdad, güey. De verdad, de verdad, de verdad. Atención a los soberanos. Ustedes están perdiendo un actor. Me gustan los hombres que lloran, de verdad. Me gustan los hombres que lloran, de verdad. Si los hombres no lloran, los hombres facturos. Güey, por favor, de verdad. ¿Qué hay que hacer los hombres? ¡Factura! ¡Me encanta! ¡Ah, bueno! Es que tu discurso se terminó. Gigi, 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 con una cara de tristeza allí sentada. ¡Oh, joder! Ya, ya se es a gracia loco. ¿Tiene un problema, porque a ninguno de ellos, tú lo puedes convencer, tan fácil como no convencer a Brian, a Nobel Pop? ¡No, no, no! ¡Y a salvo convencer! ¡Un minuto, dale! 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 ¡Usted sabe que te me quedan súper bien! Yo sé la nueva. ¡Eh! 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 ¿Por qué? ¡Ayúdenme! ¡Está mi papi, ayúdenme! ¡Eh! ¡Ayúdenme! ¡Hala de juego! ¡Eh! 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 ¡Espirri no la dejo hablar! ¡Cuánto tú vas a dar! ¡Cuánto 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 vas a dar! Yo les prometo que no vamos a ir de shopping. Ya me has... ...chopiendo el diablo. ¡Yo me parezco un...chopiendo shopping! ¡No! La pina increíble. ¡Yo me voy a quedarse! ¡Ya! Sal, Gigi, por favor. Atención. ¡Ajá! Yo prefiero, mira, si es por actuación, hubo dos personas que actuaron bien, pero yo quiero que... Esto no es un programa de actuación, ¿eh? ¿A quién tú quieres entrar? ¿A quién yo quiero entrar? Sí. No, a la Kika. A Kika, ok. ¿A quién tú quieres entrar, Piri? Yo quiero entrar. Ustedes saben que la Kika es mi Twins, mi hermana, y quiero que entre Kika. Entonces, tú no tienes ni siquiera que votar, para que tú entiendas. Si tú quieres, ¿para quién tú votarías? No, no, no. Ya, yo no me quiero involucrar con nadie. Espera, ok. Oye, sin involucrar, te tengo que llevar afuera, linda, y ustedes no pierden la competencia y todo. Pues bien, entonces, yo estoy aquí porque, en verdad, yo debo mucho dinero de tarjeta. Atención, bancos. Chancem, de verdad. Si yo gano este reto, les juro que lo voy a pagar en el mínimo. ¿Cómo va, Kika, digo? Lo hago con seis mil. ¿Con seis mil? Con seis mil lo dijo. Mira, acá, vea, acá, vea, casi, ya, vea. Ay, no. Estoy asustada. La sangre está a unos mentiras. ¿No confían en hombres? ¿No confían en hombres? Yo no confían en hombres hasta. Loco, yo le dije pila de vaina y yo le dije que le iba a dar cuarto y de todo, loco. ¿Y para ayer? Por razón fue casi desconfinada. Bueno, porque estoy haciendo tu preta, hijo del diablo. Honestamente, nos dio mucha brega. Sí, mucha, mucha. Pero vamos a decirle un gaviado. Semi ni siquiera votó porque los otros dos votaron por una sola persona. Y la persona que entra a la competencia. Eso significa que cuatro dieron el viaje en balde. Se pueden quedar haciendo coro, pero no ganan cien mil. Dica a los poques mañana. ¿Eh? El viaje en balde, ¿eh? La persona. En la historia no es el pop y los muchachones en YouTube. Eso se va. Vamos a acabar. Haceme poca, Camila. Que se haga eco de que yo, permiso, yo no llegué a votar. Recuerda algo y te lo voy a poner en tu mente. Tú nunca puedes acabar a una persona como tú, que naciste acabado. Gracias. Dale, sí, dale, rompe. Dale, ságueme. Yo no llegué a votar, yo no llegué a votar. Va a llamar Jessica, va a llamar Jessica Pereira. Va a hacer otro cintabús, eh, llámanme. Y le va a contar todo. Tiene uno para el medio aviso. Él sabe, tiene uno para el medio. No, no, no. La votación otra vez. No, 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 espérate. La persona que está dentro de la competencia otra vez es Kika. Yo sabía, señor, yo sabía que yo era tu hija, papá Dios. Dios mío. Era, no, es que, no, yo en verdad que se estaba en línea. Jessica. ¿Qué te estaba en línea? Teníamos otra Jessica. No, no, espérate. Tengo otra noticia. Son semi-pop. Porque cuando tú puedas llamarme. No, no, no. ¿A quién? Mira, mira. Mira que yo me sirve tu nombre. Pa' donde yo me vaya y pa' donde yo me vaya, me llevo la Gigi. Pa' donde yo me vaya, me llevo la Gigi. Pa' donde que vamos. No, no, no. No, no, no. Vamos. Atención. ¿Y por qué tú estás preparado, pa'? No, 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 pa' yo. Yo voy a acabar todo el mundo, loco. Vamos a arruinar las redes. Como ese primer reto no valió solamente de que porque ustedes hicieron algo bien o mal, sino porque por carita metieron a Kika, habrá un reto para ustedes cuatro entrar. Van a ser dos personas que van a entrar a la competencia. Así que D-Lane, venga por aquí. ¿Va a entrar? ¿Cuánto acaban? Ah, ya, bro, cabrón. ¿Vuelve a hacer otra competencia ya con toda la gente? ¿Vuelve a hacer otra competencia? Hay que hacerle al final de una hora que es 100 mil pesos. Carlos, pero Dios mío, mío. Mira, yo digo, Jairín. Aquí hay problema. ¿Sabes cuánto? Mírale ahí. Aquí no venga sin los 100 mil pesos. Yo no quiero lío. Yo no quiero lío. Miren, Jairín. ¿Qué necesita eso? Jairín es rica. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Jairín es rica. Cualquier vaina te voy a matar. Jairín le amame. No quiero problemas que... Jairín, atención, Jairín. Yo sé limpiar, yo sé limpiar. Yo me doy seis cuatro. El cuidado. Yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar, pero he trabajado de limpieza. A mí me gusta el lujo de limpieza, de limpieza, pero es masculino. Señor, atención, aquí ustedes lo ven así. Para ella en ti me saco de cubarto, se me he hecho rico. Mi madre. Ponte más allá Aquí debería de juzgarse la vaina Según el que esté más en olla Y tú no ganas Yo gano La firima, hermano Nada más es rica en peluca Pero de nosotros cuatro el que esté más en olla ¿Quiere que comience a hablar de contrato? Entonces, ¿cómo vamos a decidir cuál de ellos va a entrar? El próximo reto es para ver qué tan buenos ustedes son creando contenido Va a tener El mejor influencer, por eso, el mejor influencer que va a entrar nada más Van a tener 10 minutos para crearle un reel Con una idea original a un producto rico hot dog Que es el Torpedo Van a tener 10 minutos cada uno para crear su reel Tengo miedo Tengo miedo, viste, tengo miedo Tato para toda la familia, eh Tengo miedo Y al final se lo vamos a enviar a don Carlos para que le elija El que más le guste ¡Wow! A papi A mi suegro ¡Ay, qué fuerte! Ustedes tienen 10 minutos para crear el video Exacto Pero el reel dura de 0 segundos hasta 1 minuto y medio Sí, nítido Vamos, vamos arriba Ok, empieza el tiempo En 3, 2, 1, 10 minutos a partir de ahora para hacer su reel ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? No, tú sabes, haciendo un contenido Te tengo que decir lo que estoy haciendo No No, estamos haciendo un contenido heavy como lo que hacemos a Novel Pop Mi única competencia en Verde es César porque él tiene todo lo que yo tengo aquí ¿Es verdad? Sí Pero los otros ¿César agachado allá abajo? No, yo lo vi despatillándose y de todo Pero va a salir buenos videos Vamos a esto Vamos, 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 vamos Mira, se salió, se salió El dominicano que se respeta a veces tiene hambre No importa Señores, ustedes creen que es fácil Ustedes nunca han visto un anuncio de Influencer en el B-Hair Mira, GG Fit GG Fit Le está preguntando al señor si lo puede grabar Se valía agarró un cliente así Claro que se valía Mira, vertical lo teníamos El agarró un cliente Mira, mira Ay, ay Ay ¿Eso se vio? No, por lo mismo di un pecozón Ay, perdón Ay, le dañé el ring Es que estoy Influencer, son el diablo Mira, mira, mira No te le metas, no te le metas Te me he hecho un bolso De personas comiendo hot dog Nunca se quedaron Te estaba grabando Y mi madre estaba grabando No estaba grabando Y bueno que estaba quedando Al otra vez Este va a quedar Este va a quedar Dale, dale Es sumamente limpio Ese gata La manita limpia En cada rico hot dog Dios mío Para que ustedes vean que ellos se esfuerzan El tigre se puso alcohol en la cara dos veces Para la gente que dice que nosotros no lo ganamos fácil Carlos no es fácil Es medio fácil Porque vamos a dificultar a las 8 de la mañana ahí trabajando Habló mucho Graba, graba, graba Lo grande es El que sigue a Brian sabe que es así El que sigue a Brian sabe que es así Si, pero GG Fit me sube una foto y ganó por mí ¿Qué? Mentira, mentira, mentira No sé yo que voy a elegir tampoco Ok Una foto en bikini Pero el 2 no ve eso El 2 no ve eso Como Rico Hot Dog rompió No, muchacha Brian tiene una oficina tan grande que Brian en vez de estar grabando el de ella Mira, mira, él está grabando el de ella Brian, que deje enamorar a la mujer del cast, mira lo que pasa Oye gente, oye De Rico Hot Dog ¿Qué pasó? Vengo a confirmarle y agradecerle por pasar por este lugar Que son los ricos Hot Dog Lo mejor servicio, lo mejor es ricura, lo mejor es todo Pasen por aquí a desgustar sus ricos hotos de la parte de la piris y todo Oye, no va a venir nadie Los clientes que teníamos se van a ir ya Ay, mira, mira, mira ¡Qué bacanería! Mira todo el queso que yo le pedí Porque aquí complacen Volvasol Complacen a los clientes Complacen ¿Cómo fue que te lo dijiste? ¿Qué Volvasol la es? Y este río, este gracia ¿Sabes lo que sería chulo? Subilo, sea que tu papá bote Pero subilo y el que más abios tenga En un lapso de 10 minutos Cuéntame, Carlos Papi, una cosita Ven, que te vamos a consultar Mira, ahora mismo estamos haciendo un reto Que tienen que hacer un Reels cada influencer Para volver a entrar a la competencia Un Reels del Torpedo Entonces ¿Hay forma de que podamos subir los cuatro Reels de un fuetazo A Rico Hot Dog Para ver cuál coge más likes Y integrarlo a la competencia? Claro Ok, entonces Ten ready a Marlene Porque eso se tiene que subir Desde que se lo mandemos Comuníquenos a los cuatro Que me lo tienen que entregar en alta calidad Mira, mira, lo que tiene editado todito Ay, 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 ay Gigi Fil, todo el Gigi Fil También editando Pero ella edita para La única ¿Tú has editado para? No, no, tú te lo hago La única mujer que edita para, mírala ahí ¿Todo bien? ¿Hay sillas allí de aquel lado? No, está bien ¿Qué me falta contenido? Ay, que ella va editando sobre la marcha Ella como Dylen Dylen hace como seis vainas al mismo tiempo Todas medias ¿Cómo medias? Bueno Sí, es verdad Hay veces que... De nada Para que tú veas Al final todo lo que yo digo Dicen que es verdad Y no es por la bonísima Que yo no hablo mentiras Carlos es mi psicólogo Y a veces tú necesitas el psicólogo por mí Las dos cosas Sí, también ¿Qué fue? ¿Por qué no te estás riendo así? Nada, así como Me siento como así Como tranquila Ha sido una experiencia muy linda Me he divertido mucho Y como que quiero ganar Porque ustedes saben que yo soy la esposa de Carlos Durán Mañana voy para los soberanos con él Voy con un vestido de piedras En tiempo de Cinderella y Margarita Y... No, a mí no me van a devolver, mi amor Porque acordarte, familia mía y todo ¿Qué estás acordando? Y eso es familia mía Ay, qué maldita vaina del diablo Pero... Gigi, gigi, gigi Le acabo de una mordilla a ese fan Mira Anda pa' el car... ¿Cuál? ¿Qué dos? ¿Qué dos torpedos? Me hizo reír Ay, tuviste que quitarlo Dale, dale otra vez Dale otra vez, dale otra vez Bien, pa' que veamos Mira a Mordilla, mira a Mordilla, mira a Mordilla Ay, que ahora la pirina... Ay... Ay, Dios Lo compro Compro el hot dog ¿Ah, cómo son? Compré el torpedo Compré el torpedo ¿Qué fue? Jesucristo, esa mujer sí come rico ¿Qué fue? Oh, señor Cómeme los carandales, ven ¿Eh? Cómeme los carandales ¿Qué son los carandales? Esos son dos... ¿Qué son los carandales? Una cosita, Carlos Andan por ahí ¿Tú tienes los carandales? Yo tengo los carandales Mira, ayer cuando yo estaba haciendo mi prueba para el Soberano José ya me dijo Mira, aprende de la Piri Y como para que no se te note como Abinader Póntelo para atrás No dije lo de Abinader Lo de Abinader Lo de la Piri es verdad Lo de Abinader es mentira José, un tipo muy... Muy sano Dale un tutorial a Carlos ¿Cómo yo me lo coloco? Tú agar Tengo un problema Mis pantalones que buscan el Soberano No, no, no Yo lo voy a echar para atrás No, yo lo voy a... No, José ya Un tipo film Pero es full skinny O sea, es más apretado que tolin Quiero que la gente vea que lo que yo me come es una cosa rica O el mar Pues va acá No va a bajar como del avión Así, va No, yo no te voy a andar de nivel Mira, tú te pones un pantaloncillo que te quedó un poco aprestado Después arriba te pones un buzzer suelte Otro más Una batica Después Y después te montó un joggen Y después te pones un joggen ¿Un joggen? ¿Un joggen? ¿Un joggen? Me he hecho el joggen así Exacto Para que te coja Para que te coja Oh, eso es peor Porque entonces ahí se ve el bulto Pero se ve el puyo Y chiquitico para dónde Ese es feo Ese es feo Para que las mujeres no te miren Tiempo, tiempo Tiempo, Brian, ven Vengan, vengan Subimos al set Ya papi acaba de elegir ¿Quién fue para él? El mejor Reels de Rico Hot Dog Y lo chulo que lo mandó es nota de audio O sea que Atención Esto es lo que dice mi papá Mira, los cuatro estuvieron muy chulos Y totalmente distintos Me gustaron los cuatro Pero definitivamente el segundo El que son tipos de comedores Alex Está Dentro de la competencia Oh my God Gracias al papá de Carlos Rico Hot Dog No, es que yo nací para ganar Fue Carlos Lo he perdido tres veces Atención Esta final El último que va a entrar Va a haber dos que de verdad Vinieron en balde Pero el último que va a entrar A la competencia Es porque Rico Hot Dog Va a subir los Reels Y el que tenga más likes En media hora Ese es el que está Ay, mi madre La cuenta de Rico Hot Dog ¿Qué pasa? Si Alex Es el que más likes consigue Ninguno de ustedes tres entran No puede seleccionar a uno A uno No, no puede Ajá ¿Cuál será de los cuatro? No sé Está indeciso Imagínate que te elijas Larguilla Ellos pueden mandar A sus seguidores a votar Y pueden mandar A sus seguidores a votar Pero no todavía Ey, ey, ey Ey, ey, ey Mandar De tu cuenta personal Claro Los muchachones Son dos Son dos De nuestro proyecto De nuestro proyecto No, no, no El pop Está bien La unión Entonces Los rolones Van a mandato Está bien Vámonos Primero era uno Ahora son dos Después Ahora son tres Gente más Yo voy a decir algo Mira calle Te gusta que H Pollo Tres gente más Eso Es un Mutealo Aditor Es un abuso No, no, no Tú deberías hacer Otro reto ya O sea Otro video Lo bueno es que este video Solo será una hora Y prometo Que al final de este video Si ya hay Un ganador No va a haber más videos En este reto Sentido En este video Perdón Se entregan Cien mil pesos Aquí no es duro que no Que cuarta parte no La cuarta parte Venía de los soberanos Era Con tanta gente Lo digo yo Mencionando mucho Los soberanos Mañana Mañana Es hoy animal Es hoy Esto se sube mañana Que supuestamente Hay un complot Hay un complot Con una gente Que él cree que sabe Dile complot Que complot ¿Quién tú crees Que gana Los soberanos De youtubers Nosotros vamos a ganar Mínimo un año Mínimo Mínimo Espérate ¿Dónde es tu trabajo? Espérate ¿Dónde es tu trabajo? ¿Dónde es tu trabajo? Son dos años Vamos a ganar Mínimo un año Ella es humilde Como humilde Acuérdense Que el par de cronitas ¿Me vas a hablar? Me vas a hablar Hay un par de cronitas Que están en el No, no El único que se ha ganado Tanto soberanos Pero digo la verdad Hay un par de cronitas Más de uno Que están en la nómina De los focus shows Entonces ¿Tú votarías en contra mío? Si me paga No, pero yo no le voy a pagar Yo no le voy a pagar A los cronitas Le paga a otro ya No votan en contra de ti Votan a favor de otra persona Y eso no es trampa Eso es parte de la regla Parece que se puede Que los que voten Se han empleado de él Hay empleado Tú lo has visto Yo lo sé Ay Está 100% seguro Corte hoy Sube esta corte 100% seguro Yo no sé de eso No sé de eso No, no, no El que menos yo sé El que menos Sabele turista Si me hicieron ese nombre ¿Qué fue? Que yo no sé de qué Darle cronitas Que trabajan para los focus Yo no soy Ana Montana De estos mundos Amiga la dios fuertemente Se burló, se burló la mía Se burló Es Ana Montana Versión hombre Dile a Brugal Que me mande algo Porque ya tú usas la gorra en el show De gratis Estás mandando una promo Es que esa es mi marca favorita Yo lo sabe Que me manden algo también a mí Adelaide Que te insultan esto aquí No, no, no Que me manden cual Yo no quiero robo Ven acá Ven acá Un tigre tan fino Sandro Sánchez Diputado de qué provincia Lo que pasó fue Que yo le dije A Sandro Sánchez Que comente debajo Por favor Yo le dije Mami Yo quería ropa de gimnasio Fue una paca Con protón En la paca Están mandando A 10 pesos Esto funciona Mira Huele a tinta todavía Es verdad Muy bueno Con arroz blanco Sandro Sánchez Diputado Ah por eso Sánchez jugó en el equipo También Él no juega el equipo Es Sandro Sánchez Que juega El tigreo Sandro del equipo Oye Sandro Pero si tú eres diputado ¿Cómo tú Vamos a dejar eso En una paca? Es de bueno Es bueno Es bueno Sí pero Él no necesita Dejarlo en una paca Estamos cambiando Quizás La persona que se lo dio Él lo vendió Una pregunta ¿Ganó Sandro Sánchez? Y qué sé yo Ya yo tengo la duda Oye Comenta debajo Si Sandro Sánchez ganó ¿Y de qué provincia Para yo ir? ¿Y de qué partido? Yo ni sé ¿Qué partido es? Si no para mandar la factura Porque va a tanta publicidad Que hay aquí Atención Sandro Sánchez Porque queremos saber Mándate donde tú eres Para nosotros visitarte Es un reto allá Con la real factura Porque estamos facturando Sandro Sánchez Sandro Sánchez diputado Mentira Mentira Yo no hago negocio Con ningún político Es el único impuesto A mí me han ofrecido A mí me han ofrecido PLD Te voy a hablar Yo no Quiero un agente preso Y que por los cuartos Yo no tengo filtro Papi Atención PLD me ofreció Unos cuartos Le dije que no PRM también Y le dije que no Seguimos Carlos Yo quiero dar un anuncio Carlos solamente Hace negocio con Karim Yo sé Tampoco También me ofreció Él lo sabe Que no puedo Carlos No hablo con políticos ¿Por qué tú no puedes? Soy apartidista Dominicano El real dominicano El real Atención a los influencers Influencer que se repete Siempre estará Del lado del pueblo Sí, yo siempre voto Por quien yo entienda Que es el menos malo De ese momento ¿Cuál fue el menos malo? El de la pasada No, yo no Eso es totalmente ¿Eh? El voto es No se puede El voto es secreto ¿En los partidos? En los partidos Hay muchos partidos Muchachos ¿Cómo te sabes? Yo he dotado con políticos No, yo ¿Tú viste con Sandro Sánchez? ¡Ah, no! ¡Ay, no, 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 no! Sandro es mío Sandro es mío Sandro es mío Pero eso no es nada Lo que pasa es que lo ocultan Porque aquí lo acaban Date una orejita ¿De qué provincia? ¿Distrito Nacional? Sí Ay, no No, políticos Dije políticos Hay diputados Hay regidores Hay presidentes Se partió la silla Se mató Manuel y yo no estaba ahí Brian anda con hijos de políticos No con políticos en sí Es que Brian sí hace negocio con políticos Hay muchas hijas de políticos que están en la lista ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mira la cara! ¡Ay, pa' atención políticos! ¿Ya no ha grabado videos virales? Si usted cree que tiene hija ¡No tiene nada! Bien, entonces Ya Rico Hot Dog está subiendo sus cuentos Usted puede mandar a toda su gente Le vamos a dar media hora Hasta ahora usted y ninguno Están en la competencia Simplemente Voy a descansar en la cancha El punto es que ustedes En media hora Yo les voy a comunicar Quién está otra vez dentro de la competencia Pero eso lo ayuda Porque ustedes se van a volar El reto que viene ahora Que lo van a hacer ellos ¿Cuál es el reto? Cada uno va a tener que elegir Su pareja para este reto Ustedes son dos mujeres Pájaros con pájaros Y ustedes Y... ¿Dónde está Alex? ¿Ale no se enteró que está en la competencia? ¿Ale, ustedes no le contaron? ¿Usted sí ya está dentro? ¡Es verdad! No, pero yo pensé que ya yo gané ¿No era eso? ¡Oh! Entonces, Dilen ¿Qué tienen que hacer? Tú puedes elegir una pareja Que esté fuera de la competencia Y si pierdes Te eliminas tú Si ganas Solamente ganas tú ¿Está bien? ¿Y en tu pareja? No, no me digas César, ven, entra ¿Cuál es el reto entonces? El siguiente reto Es que yo voy a poner Unas posiciones de yoga Unas posiciones de yoga La primera pareja Esa ha sido una de las partes Favoritas mía De todo el show de Calduran Da mucha risa eso La primera pareja En hacerla Gana un punto La primera pareja Que acumule tres puntos Yo voy a poner varias posiciones Gana el reto Ok Vamos arriba ¿Qué tú haces? Estoy flojando Flojando ¿Qué es eso que tú flojas? Tú estás como de treñillo Las articulaciones Guau, qué articulaciones Tienes a niña Articulaciones Articulaciones Guau, articulaciones Ok, entonces Ven por aquí, dile Las parejas Primera pareja Noble Poppins Segunda pareja Kika y Camila Tercera pareja Les pájare Nosotros ni nos hablamos Que íbamos a decir eso Pero era medio Les pájare Les pájare ¿Alguien me puede explicar Qué hace esa p*** Así en este m*** Ese vocabulario Editor No, mira lo que está pasando O sea, ahora mismo Hay un camarógrafo No se puede mover No puede quedar mejor el video Porque algún r*** Puso esa p*** No, señores Está bien ese respeto Editor Editor Mutea silla Loco, me quilla Me quilla Siempre un desorden Aquí Nadie quiere ordenar Ok Atención La primera posición Es la siguiente Esta es la primera posición Empieza el tiempo En 3, 2, 1 Ya Ya, ya, ya 4, 5 Sí Está hecha, está hecha Novel Poppies tienen un punto Sí, Novel Poppies tienen un punto La segunda posición No, todavía No, no, no Trae la cámara, ven Porque después empiezan lloriz Que no pueden mirar Bien Segunda posición 1 2 Y 3 ¿Cómo diablos? 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 Mira Lo que más cerca está el Solano No pongan los pies en la vaina ¿Qué vaina es? ¿Qué vaina es? ¿El de abajo está hecho? Sí Sí, uno Tres No, ya lo hizo ya Te va a caer Te va a caer Ponte bien Tienen uno, cero, uno Pon el otro Mira, la primera está viendo A la cuenta de uno Dos Y Tres Camila de una vez, rápido Y la Kika No Ya, ya, ya Ya, ya Dos Tres Cuatro Nobel Poppy Nobel Poppy Nobel Poppy Nobel Poppy lo hizo Mira está Mira está ¿Qué es eso? ¿Cómo está? Dos Cero Uno Piri puso la n*** Si me piden los pies Piri los pies Usted a n*** Que después el editor le dice Que no sabía que es una mala palabra Mira el editor Grabamos el editor Grabamos el editor Mira el editor El editor estaba durmiendo Gracias a Dios que no se vio bien por el hizo Y además que él lo pone si le da a su hogar Ahí estamos j***o Se van poniendo un poquitín más complicadas Acerca la cámara Tiene que sostenerla por cinco segundos Uno Dos Y Esto va a estar bueno Esto va a estar bueno Uno Dos Uno Eso no es Ah, le te estaba diciendo Carlos, Carlos, Carlos Nosotros borramos rato Los 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 segundos Desde que la izquierda lo hicimos Cinco segundos Era cinco segundos Pero déjame hablar Ah, Kika se cayó Pero hubo un empate Entre Nobel Popis y Piri Porque los dos lo hicieron al mismo tiempo Y los dos sostuvieron Así que no vale Señores, esta está compleja Así que mírenla bien Cinco segundos Y no se pueden caer Una Dos Y Tres No, ya No, no, no Vamos a intentar la mano No, no, no No, no, no Camila Camila en tos se ha puesto así Loco Si, loco No 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 Cuadro El cuadro El cuadro Espérate El cuadro Se suspendió No No En esa posición No No Yo lo felicito Yo lo felicito Yo lo felicito Yo lo felicito Yo voy Que D-Line no hace ni la primera Por eso ella la pone Loco Ella no sale con su novio Pero los domingos Eso es lo que ellos hacen Yoga no yo pienso que es acro yoga en pareja para el mirador no es acro arte pero acro yoga para igual esta esta frustrada con los soberanos a la cuenta de 3, 1, 2 y 3 pie con pie 1, 2, 3, 4, 1 ellas fueron las primeras, ellas fueron las primeras 2, 1, 1 esa es la nueva posición que tendrán que hacer 1, 2 y 3 2, es que ellas fueron un poquito primero 2, 2, 1 recordemos hay una de las parejas que va a estar eliminada de ahora 1, 2, 3 los brazos no están bien puestos no están juntos los brazos y nobel popis tiene 3 puntos y pasan a la no celebre tanto porque Ale que pasa ok pero yo voy a pasar también y yo voy a ganar espérense todavía quedan ustedes recuerden tienen 2, tienen 1 tienen que ganar 2 puntos antes que ellos ganen 1 para pasar si no están eliminados les pasa esto 1, 2 y 3 ellos lo hicieron ligeramente antes así que está 2 a 2 el próximo equipo está el próximo equipo a ganarse el punto está en la próxima ronda y el que no está totalmente eliminado se eliminan dos personas en esto miren bien los brazos esta está difícil porque hay que tener mucha fuerza equilibrio y fuerza miren bien los brazos importante 1, 2 y 3 los brazos, fíjense en los brazos que no, ustedes están una de espalda a la otra mira aquella dos una trágica media 1, 2, 3, 4, 5 y la pareja en la próxima ronda ¡ay carlos! ay carlos ya va a llorar mano ¿qué fue pre? ay carlos ¿qué fue pre? ¿qué le dio la peri? iba por la llorada ¿está emocionado? Ni cuando tú, como... Yo perdí, yo me iba a salir para que la puse. Porque yo me puse bien. Yo me puse así, mira, así. Y usted se puso así. Tenía que estar así, mira. Te quiero felicitar, Kika, porque tú le acabas de dar mucha, mucha data ahí a los memeros para que te digas, tú qué le puse aquí. Me puse así. A mí no me importa. Pero gané. Digo, perdí. Perdí. Pero con dignidad. ¿Kady Lane? ¿Cuántos quedan ahora? Se eliminaron dos. Quedan tres personas más una que va a volver a entrar. De los que ganen más likes, Enrico J. Ok. Este video está duro, Kady. Está duro. Te pasaste con los retos, Kady. Eso, Dillane. ¿Tú te imaginas que tú pierdas dos veces y al final ganas? No, yo me lo soñé. Por eso que volví. ¿A qué te soñaste, Loco? No, yo dije, contra. ¿Te imaginas que yo pierda tanto y el señor me está dando unas señales para yo volver? ¿Cuál fue la señal que dio el señor? Un mensaje de Dillane. Que digan, los que perdieron, vuelven. Y yo dije, ya. Y César atacándote, no. ¿Y qué fue? Y yo atacándolo, atacándolo, porque yo soy el mejor compañero del mundo. Sí. Oye, si yo estoy bien, yo quiero que el mío te vienda. Yo le dije, dale pa' allá, que yo sé que esos cuartos van a ser... Carlos, 211 likes. Ey, pónganse la pila a los otros. No veo, no. Oye, Ale no está participando y tiene 104. Los muchachos tienen 29 y di que 30. Está flojo los rolones. ¿Dónde está Brian? Yo no sabía si está Brian. ¿Dónde está Brian? Oh, la Piri. ¿Tú no viste lo que me dice? Mira la cara la Piri. Fue que la Piri me topó y tú sabes, se me meten una vaina. Pero mira la Piri. Piri, ¿tú te pones celosa de que se lleve pa' acá? Yo lo que tengo en cuartos, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos? Próximo reto. Mírame las orejas. Parece que voy a salir volando, mire. Ok. Dicen los científicos que... ¿Cuáles son los científicos? Tú sigues un científico. En TikTok. Oye esa vaina. Oye, oye, ¿cuáles son los científicos? Y los moscos, oye esa vaina. Y de g... El sed entero. Amiga, yo te quiero ayudar, pero tú no te dejas. No te dejas. Challenge. Hay un challenge. Ahora sí. En TikTok. Que dice que es imposible tomarse un... Y luego comerte... Muteale, muteale, que no han dado ni un peso. Un refresco sabor lima. Ok. Ok, y luego... ¿Sabes que una vez estoy yo trabajando con cola real? Es más por lo entero. Y alante de la gerente de mercadeo... He dicho yo... Dame un boca a ese venó. Diablo, pero qué animal. ¿Qué es lo, Carlos? Hace que... ¡Carlo! Hace que... Tengo otro amigo, influencer. Estaba trabajando para Huggies. Y va a la empresa donde están todos los empleados de Huggies. Y dice, oye, estos son los mejores pampers que hay. Es preválido, es válido. El dominicano le dice pam, güey. Es pam, pero pam, pero... Tengo uno pam, pero loco. Como que tú estás trabajando para Royal Canning y diga, no, puede ser la mejor Purina. Purina es la otra. No, no, no. Dicen que esté el mejor Chodialo Poker. Eso no se puede decir. Estaba bueno. Estaba bueno. Estaba bueno. Ya gané, gané, Carlos. Estaba bueno, eres que es un peco solo. ¡Piriotaca! Sal del Seijo del Diablo. Sal. Porque se le hiciste como un Pokémon. ¿Eh? Yo la, yo la... Un Pokémon. Yo sé ponerla a evolucionar. Ok, entonces es imposible hacerlo. Y aquí lo vamos a poner a prueba. ¿Qué está hablando como los tiktokers, vieja? Parece una p***. Tú eres demasiado cool para eso. ¡Mitbusters! Entonces cada uno va a tomar... Me parece que lo sacaron de cartas un Newell. Estaba un poquito más duro. No sé por qué lo mandaron así del colmado. Pero mejor. ¿Cuánto te cobraron por cada guineito de esos? Para yo ver cómo tú estás manejando el presupuesto. Nos estamos ayudando a ellos, Carlos. Porque esos no son guineos, esos son guineitos. Así que van a tener que comer menos. Esos son guineos. Un guineito. Un guineito. A la cuenta de... El que se lo coma de último pierde. A la cuenta de uno, dos y tres. ¡Vamos, Piri! ¡Vamos, Piri! ¡Vamos, Piri! no importa quién perdió porque a eliminación hay verdad bien que ver tú no vas a comer vida te equivocaste tú son los gases de verdad un pk semi aquí para despedirte un mensaje a sandro sancho de verdad quise hacerlo esto por la campaña que sabes que la necesitas ya científicamente comprobado comentan debajo que ustedes creen que cuál es la decisión que debería tomar con la piri o la piri me está desbaratando este canal que fue como tú dices seguro que hay que te vale pero es casi pasa es usted nada más está escuchando delfines porque no lo podemos poner pero esa señorita señorita latina latina hablando bien ayúdame en inglés la piri mañana para los soberanos y ella vestida y hermosa contra hoy si sube mañana animal la piri va hoy para los soberanos con carlos y todos yo no sabía que comenten debajo que la piri vaya el soberano con carlos en vez de su mamá mire escribanle a como que se llama clarita en clarita clarita la mamá de carlos a luz a carlos mire usted sabe que cuando te llegue usted me hace mucha bulla y todo yo la quiero mucho porque usted me da un trato especial como carlos a mí como que verdaderamente yo me yo te doy un trato especial todo verdaderamente yo quisiera como que mañana a usted como que me le de un dolorcito como de barriga pero no dolor de que malo porque sabe que yo nunca voy a querer que le pase nada malo porque yo la quiero mucho sino como que le de un dolorcito le digo ay carlos yo no puedo ir para mañana vete con la piri y todo que así tú vas a llamar más la atención y los números te van a gustar porque sólo que te gustan los números y los views y las cosas y el rating y nos vamos juntos feliz y todo qué te pasa piri siento como un movimiento como de algo en mi estómago yo les dije que estaba científicamente comprobado como que creo que estoy preñada estoy embarazada yo le dije a carlos que debemos tener precaución haciendo las cosas manas yo te lo juro de verdad yo no puedo decirle eso a mi mamá que yo estoy embarazada en estos tiempos ahora y qué vas a hacer entonces pero carlos vive solo tú te puedes mudar con él bueno yo me puedo mudar con carlos también o sea él vive solo pero la dicha yo no se lo he dicho a carlos todavía nada de eso te tenemos una noticia a ti yo creo que con él es que yo me comí o sea me bebí y me comí ese guineíto tan chiquitito hizo como un movimiento en estómago y yo siento que estoy embarazada y lo peor es que tú te quieres estar riendo una pregunta cuando se acaba la que vamos a poner los vídeos esto y verdadera otra piri jajajaja esto es claro de eso cuando yo me intoxica mi amor le va a traer otra loca más fuerte que yo no hay locas más fuertes que carla mi amor porque ahora mismo yo creo que no hay en el territorio en el país grande y eso lo estoy diciendo pero como ya no se calla no me oyó decirlo yo antes que ella no hay otra loca como tú pero no tenemos emociones a tira te ha hecho que tú haces ok entonces pasó ya media hora vengan los tres que están aquí y ven para acá qué pasó ya no quiero pasar vergüenza amiga me quiero estar aquí y yo puedo hacer lo que quiera aquí ok total perdió atención después de 32 minutos le di dos minutos de más en cuarto lugar queda ryan elton con 51 like en tercer lugar gg fit con 64 like en segundo lugar alex con 185 likes quien entra a la competencia y quedó en primer lugar con 293 likes césar mi hermano nos encontramos nuevamente gracias a mi mamá congreso yo no voy a participar más en el hecho de que el gran ya yo creo que no voy a participar más en el hecho de carlos durán y tengo una nueva invitación como que me van a dar una apertura mejor en los nobel popi estoy pensando bueno porque termine tenemos los muchachones tenemos la muchachona vamos inclusive ahora vamos a tener los mari les no tenemos la muchachita y claro les muchachones les muchachones me gusta me gusta les muchachones está duro la acaba de destacar que yo no me tenía ningún follower mío a ninguno a votar se notó se notó a firmó un contrato hay una torre con una promo por culpa de otros influencia que están haciendo pila de intercambio meten en alto influencia hoy atención a mí aquí ustedes y digo nombre y han salido en este canal oye atención están tirándolo bien están tirándolo bien diciendo de que mira mis real como salen te gustaría que hiciera uno así para tu para tu marca por una comida de tres mil pesos van a punta cana como que no pueden ir a punta cana por ellos mismos yo de esto no sé nada empiecen todos de aquí a punta cana y de punta cana aquí está la mejor la peor el ministerio de obra pública en lo que se llama la mejor el ministerio de obra pública está batallado hoy voy a punta cana loco estoy yo no sé yo no sé de quién están hablando pero ustedes ahora en esto que en a todo lo que salen en el show de caldura y comenten debajo de quién es que están hablando yo no sé de ley cuál es el próximo reto este es uno de los retos más difíciles del canal y es el de comerse una cebolla con usted ella duró tanto porque la lavó muy grande mira la de piri la pira porque la mía la más grande la piri está acostumbrada a tragar a evi y yo no la grave me mero con su trabajo no sé de ayuda la mía no voy a acercar celebro tu cumpleaños ok muchas bendiciones muchas bendiciones y muchas felicidades para mí verdad un aplauso pero vaya soltando para el de pesos que el loco cumpleaños no yo estoy todavía hay que entenderme mira tengo un hijo en bonao y la andaba viéndolo y para eso no puede venir hoy cumpleaños y que se está malo si elvin se come la 3 cebolla el cebolla y si gana el reto está dentro de la cebolla vamos a darle 20 segundos para que sea como una cebolla en 20 segundos está en un cuchillo para quitar esa vainita es como una manzana el proceso muy entero valió vayan a perfe smile para que vean a perfe smile el intercambio que dilen 6 mil dólares y le dije que fueron 6 mil historias lo que él hizo pero dios mío prendenme un cuchillo tú querés que yo me la coma empieza el tiempo en 3 2 1 ya 10 9 8 7 5 4 3 2 1 abre la boca se conoce usted se voy en parte vaya a conocer su cumpleaños patrón la vuelta de goldoro dame vaya patrón yo no entendí que pasó que acaba de pasar el hizo el retombarle no no lo pudo hacer el tema de tragársela la mayoría de la gente le escupa que coste para porque yo lo que pasa que me molesta que me cortan este pedazo nada más y entonces dicen no es que una plebería que lo duran estamos hablando de cebollas es tu reto de cebollas córtalo con este pedazo también porque yo conozco no que es que estragársela que el punto de tragársela va a poner en espacio después la gente cree que toda plebería de la llena que me tengo odio pero tú no sabes cuando tú llegas a tu casa y te van a hacer sotirruido que lo que pasa que lo que pasa y mil dólares más por dinero y tú me vas a poner como un bajo a boca como cinco semanas eh tú lo que la m tú también porque quedan tres cebollas no escucha escucha pero a ti te lleves de la boca y tú no comió cebolla a mí no me lleves a mí no me lleves ven acá tú vas a hacer pleito como mira mira tú te quejaste ven a ver lo que le están dando de tigre y tú te estás quejando con raíces una pregunta que le de con los soberanos verdad yo no tengo como llevar que soy su mujer que todos todos los soberanos gracias a dios él es de los muchachos lo que pasa es que el que él quiere que yo lo filme y vamos por una villa muchacho con el ven y de todo que el loco va con los muchachos uy después de que te hicieron esto que no te quejaron en traigo de mí yo vi tú el que opinó y tú el que montó pila y le tengo una mi hermano que le tiré que le tiré oye dije que yo iba del intercambio oye mi hermano pero delay anda en un vehículo porque se lo dieron una gente del mundo del juguete regálame uno regálame uno regálame uno vean acá vean acá regálame uno ok cada uno con su cebolla venga ve Elvin que si lo voy a hacer reglas antes de que empiece Se la tienen que comer completa El que no se la coma O el que le escupa Pierde Pocame un cuchillo A ver, mira la cara Pocame un cuchillo Ok, tú puedes Oye, puedes dejar las raíces solamente Puedes dejarlas Él puede dejar las raíces Ustedes no, porque no tienen raíz Ok, empieza el tiempo En 3, 2, 1 ¡Ya! Ay, mi madre Mira la Piri, mira la Piri Tienen que abrir la boca El último está eliminado ¡Dios mío, Piri! ¿Y qué? ¿Pues te quedaste ahí? No, en verdad Tú descalificado Si se la come No, pero la Piri ya no se va a comer Si yo encuentro un pedazo por ahí Dilein, dilein Si yo encuentro un pedazo por ahí De la Piri está descalificada, ¿verdad? Yo fui el segundo que más comió Que yo lo dejo así Y César no comió Yo también estoy dentro Ya tú estás detrás Ya tú estás detrás Atención A los finalistas Allá abajo Tenemos su final Está bien Ya yo estoy a lo que sea Somos yo en la Piri Contra el mundo, ¿verdad? Por 100 mil pesos ¿Por qué no quería abrir la boca? Un bajo a cebolla No, no quiero hacer ese daño ¿Sabes qué es lo grande? Que el bajo a cebolla Que ustedes tienen Le va a afectar mucho En la final Lo primero que necesito Es que se vacíen los bolsillos No pueden tener nada En los bolsillos Esto va a ser un juego justo Ok Y por 100 mil pesos ¿Cuál es la final? Van a tener tres minutos Para pedir dinero en la calle Tiempo, tiempo Yo no te he dicho ya En el semáforo Ese dinero se va a donar A una persona de la calle O sea, se lo van a recolectar Y al final El que más dinero recolecte Gana En esos tres minutos Empieza el tiempo En tres, dos, uno Ya, tres minutos A partir de ahora Quien más consiga dinero No se vale con los participantes No se vale con los participantes Agarró toda la motoconchita La pira y no duerme Es que mira Ale está muy tranquilo Él le va a pasar a la motoconchita ¿Qué fue? Siendo de la doña Dándole dinero a la doña Y le dijo al tipo Dame dinero Que te lo voy a devolver Le dije a la pira y no me lo van a hacer trampa ¿Qué pasó? Estaban haciendo negocio por fuera Y le dijeron a la motoconchita Que le dieran mil pesos Que ellos se lo iban a devolver Pregunta Ahora una pregunta Yo estaba con Carlos allá Y de repente me llaman los motoristas Pregúntale si yo se lo voy a devolver Pregúntale Está seguro que otro te traga de la cebolla Te da, te da Pero Carlos Pregúntale si yo se lo voy a devolver No, está bien Dilein Si no se lo he estado mal Voy a quedar con el dinero Y voy a grabar con un saludo A una persona de la calle Yo digo Yo digo que la única que puedo opinar Es Dilein Ya Yo estoy de acuerdo Ya lo que ella dijo No, todo lo que yo conseguí en la calle Fue Vamos a ver La Piri tiene Espérate 300 Son dao Son dao Cógelo para usted Atención 300 300 en general 300 pesos Ale ¿Cuánto tienes? A mí me da esta pena Yo te voy a sacar una Y déjalo ahí Yo te voy a sacar una Y déjalo ahí ¿Quién te dio mil pesos? Los motoristas Si no el 500 me dio una doña allí Con 500 yo gano Si no Míralo ahí Esos 1500 Esos son tan sospechosos Te voy a decir lo que estaba pasando Espérate No, no, no Te voy a decir lo que estaba pasando Su compañero Leonover Poppi Estaba recolectando Fue haciendo un scouting De las personas Ofreciéndole dinero Y diciéndole que le iban a devolver el dinero Ustedes saben que yo me riego Y de todo Pero la gente me vio aquí Que yo me fui sola Y todo lo que conseguí fue sola Y nadie Una cosa Yo no sabía de nada Me bocean de este lado Los motoristas quieren darte dinero Y yo corrí como un loco Yo no ando buscando gente Dice que así Dice que César Yo no le dije a nadie que ayude Era que yo te estaba haciendo señal Que no se vale Son gente normales No tan No tan ¿Qué es eso por nada? Yo considero que eso fue ventaja injusta Porque él tenía otra persona Haciendo el scouting a la Yo siento que también Por 100 mil pesos Lo más que se ha pagado En todo el canal Deberíamos de hacer Una dinámica Que quede totalmente claro Quién fue el ganador Ok Yo no me atrevo a dar el premio a Ale Si está mañado Es que nadie opine Otro reto ya De las personas Que no están jugando O sea Las personas que no están jugando Nosotros ninguno valemos Ustedes tienen que ir grabando Con su celular Va a tener 5 minutos Le vamos a subir el tiempo Para conseguir La persona que consiga Más followers en Instagram Tienen que ir Asegurarse Que la gente le de follow A su perfil Y grabarlo Sígueme Sigue Me entrate en Instagram Fulano de tal Follow Ahí hay uno Esto es El mejor influencer Y que te sigan Es parte de la influencia Más followers Así que empieza el tiempo 3 2 1 Ya Que lo empiecen a seguir ahora Cale atrás Michael El pobre nuevo Graba el nuevo Graba el nuevo Atrás la Piri le tocó Hello Sígueme en Instagram Por favor Corre Please La Piri Sígueme en Instagram Baby La Piri Voy a ganar Voy a ganar un reto Del show de Carlos Durán Si me siguen en Instagram Si La Piri Ven La Piri La Piri Empieza a seguirme Empieza a seguirme Ahí Búscame Soy Soy Alex Uno que me siguió Uno que me siguió Soy Alex El primero que aparece Míralo ahí Míralo ahí Siguiendo 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 ahí Siguiendo ahí Míralo ahí Ese mismo Yo creo que Alex Está teniendo una mejor estrategia Porque Alex Se quedó en un grupo Onde hay muchas personas Y La Piri Se mandó Hola Yo tengo un reto Del show de Carlos Durán ¿Me pueden seguir en Instagram? Los tres por favor Hola Yo tengo un reto Del show de Carlos Durán ¿Me pueden seguir en Instagram? Para ganar Tiene dos minutos todavía Tiene dos minutos ¿Qué es lo que? Ella se metió con todo Para el mall Y obviamente no se puede grabar Bueno Ella está grabando con el celular Igual ahí Podemos revisar Que ella lo hizo bien o mal Para mí Para mí La Piri Está cogiendo una estrategia Que no debió Se acabó el tiempo Falta todavía Trece segundos Y tiempo Alex Tiempo Tiempo Para grabación Tiempo 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 ahí ya No pueden grabar más A partir de ahora Ellos Han ganado Ya ganamos Ya ganamos Ganamos Dije que la Piri Dije que la Piri va a ganar Dije que la Piri va a ganar Va a ver bobo Ya tenemos los resultados O sea ya sabemos Cuál de los dos ganó Va a ver bobo Cuando demos esa noticia Y no se hizo trampa Porque lo tenemos revisando Los dos muy bien Dilen y yo nos fuimos aparte Mira estamos en la escalera Escondidos de todo el mundo Atención Ponte aquí Piri Hubo uno de ustedes Mira yo te mando al visa Que yo Yo me voy A buscar personas para el mall Lo que a mi me pareció Una muy mala idea Porque aquí había Muchas personas Hubo otro de ustedes Que se aprovechó Del grupito Que tenía cerca Y no se fue corriendo La persona Que se quedó En la zona aquí Consiguió 12 personas Que lo sigan Ahí en esos 5 minutos ¿Cuántas personas Consiguió la Piri? 19 La Piri ganadora De 100 mil pesos 100 mil pesos Para la Piri Yo te quiero dar dinero ¡Laaaa! ¡Qué rica! Ven yo se lo doy Yo se lo doy Por eso se lo sé Se lo doy Se lo tira Se lo tira Piri Se lo tira Piri Ay 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 Se lo tira Ay Ay Dile que se suscriban Al show de Carlos Oiga mi gente La web de Carlos Durán yo le dije Vengan todo el mundo Suscribanse Y denle like Este video Que fue el mejor Ay La Piri Y todo En tiempo de vida Y mi amor Te dije que podemos Las mujeres Y siguen saliendo Ey Mira la primera parte Y la segunda Si no la viste Tiene que darle para allá Y si la viste Repítela Que así fue que empezó